Trump respondió a los dirigentes demócratas que dijeron que tenían un acuerdo sobre el programa de acción diferida para los llegados en la infancia DACA por sus siglas en inglés y también dijo que la construcción prometida de un muro en la frontera con México será para más adelante. Estamos elaborando un plan sujeto a conseguir controles colosales en la frontera. Estamos elaborando un plan para DACA. La gente lo quiere. 800 mil jóvenes llegaron aquí cuando eran muy niños. Estamos trabajando en un plan, pero necesitamos una seguridad colosal en la frontera. Estamos trabajando en un plan y creo que estamos bastante cerca. Entretanto, la líder demócrata Nancy Pelosi aseguró que los líderes norteamericanos están claros en sus deseos de proteger a los soñadores, además de que es un deber moral y espera que pronto el Congreso pueda tener una decisión sobre los Dreamers o la llamada Dreamers Act. Los ciudadanos americanos, demócratas, republicanos e independientes respaldan una acción a favor de los soñadores. 76% de los americanos respaldan que a los soñadores les den la ciudadanía o residencia permanente y solo un 15% respalda la deportación. 69% de los republicanos apoyan la ciudadanía o la ciudadanía permanente para los soñadores. Esto no es solo acerca de gente joven, esto es acerca de quienes somos como americanos. El futuro de más de 800 mil jóvenes que llegaron a Estados Unidos siendo muy pequeños aún es incierto. El futuro de estos soñadores está en manos del Congreso luego de que el presidente Donald Trump suspendiera el beneficio de acción diferida a los llegados en la niñez DACA al declararlo inconstitucional.